Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentras visualizando esta nueva cápsula formativa. En esta ocasión aprenderemos a negociar una oferta de compra. Antes, ¿qué nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendoporo Inmobiliaria, es un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realto a nivel internacional. Aún así te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy Spain CRS, soy pérdito judicial inmobiliario activo, soy consultor de mercado residencial por AEFI, soy diplomado en carácter inmobiliario y samura inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas para el Grimio de Barcelona, soy inventor co-certificado para desarrollar formación inmobiliaria, tengo designación de realtor por la NAR, sumando que soy worksayer de Paypal, soy powersayer de BAI, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña, España, para lo que precisen de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y os incorporáis a nuestras listas día a día, y soy socio fundador de Vendor por Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez he hecho esta presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a aprender a negociar una oferta de compra. Vender una vivienda conlleva una serie de pasos y preparativos, pero también una especial habilidad cuando empieza de verdad la venta. Negociar bien las ofertas es fundamental, y no solo es negociable el precio, sino que se puede seducir al comprador con los costes de la operación, reparaciones o plazos. Los agentes inmobiliarios nos pueden ayudar en todo el proceso de compra-venta de manera profesional y transparente. Hay varios consejos para realizar una buena negociación. Pasamos a ellos. Uno de ellos es hacer los deberes. Lo primero que hay que hacer es conocer a la competencia, es decir, las viviendas que se venden a nuestro alrededor. Hay que saber que venden otros vecinos, a qué precios y qué incluyen en sus ofertas. Solo de esta manera podremos poner un precio realista e inconveniente a nuestra vivienda. En este punto, la ayuda de un profesional inmobiliario nos ahorrará tiempo y dinero, ya que conoce en detalle las viviendas de alrededor, muchas de las cuales ya habrá visitado. Con tantas viviendas de banco en el mercado es importante hacer un buen estudio de mercado, que después nos servirá para jugar nuestras cartas en la venta. Poner un precio elevado no atrae compradores, pero poner uno demasiado bajo tampoco nos permitirá obtener el precio óptimo por la vivienda. Entender el mercado inmobiliario. Hay que saber si estamos en un mercado de compradores o de vendedores, si nuestra área despierta interés o si en nuestro vecindario se tarda mucho en vender. Ese conocimiento nos permite afrontar la negociación en una posición de fuerza o más débil. De nuevo, los agentes inmobiliarios serán de gran ayuda, ya que además intentarán mediar entre las partes para que la operación llegue a buen puerto, en un punto de equilibrio adecuado. Hoy en día, los agentes inmobiliarios son los que consiguen los mejores precios de venta. Nada como conocer bien el mercado para afrontar una oferta de compra y saber si se debe aceptar o es posible negociar algo porque el comprador no encontrará nada mejor alrededor. El comprador de viviendas es actualmente un experto en la zona. Se habrá visto por internet decenas de viviendas y habrá visitado varias, con lo que si estamos en igualdad de conocimientos, que podremos negociar mejor. La clave para vender la vivienda no solo está en el precio, todo es negociable. Los compradores pueden no estar dispuestos a subir la oferta, pero se pueden negociar otro tipo de variables como los costes de la operación, las mejoras, las reparaciones, el plazo de entrega, la forma de pago, etc. La compra-venta de una vivienda requiere que encaje en diferentes piezas, todas atractivas para el comprador y el vendedor y todas negociables. Ambas partes pueden seducir a la otra en cualquiera de las variables en función de las necesidades. Por ello, siempre hay que negociar cualquier oferta. Por ejemplo, si una persona no necesita la casa hasta dentro de seis meses, se puede pactar la entrega de la vivienda en esa fecha, algo que ahorrará al vendedor tener que pagar un alquiler durante ese periodo. Poner un árbitro en forma de agente inmobiliario puede hacer que este proceso de negociación sea más rápido y desgaste menos a las partes. Pero que os haya gustado, ha sido adaptado por Vendopor Inmobiliarias, la cual estamos a vuestra disposición en el teléfono 607-338-337, de 9 a 21 horas, de lunes a viernes. Repito, 607-338-337 y en nuestra web, vendopor.com. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayáis disfrutado nuevamente con nuestra cápsula formativa, la cual os invito a ver las que tenemos ya publicadas, o seguirnos en nuestros canales de redes sociales, o enviarme un mensaje pidiéndome nuevas cápsulas a alejandro.vendopor.com, aunque quedamos igualmente a vuestra disposición en el teléfono 607-338-337 o en nuestra web, vendopor.com, para lo que necesitéis nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.